La democracia La democracia En la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la justicia social y una vida digna para todos y todas. Tenemos un deber, el de seguir fortaleciendo la cultura democrática y una sociedad inclusiva. Para contrarrestar, a través de la historia del movimiento obrero y sus valores, la narrativa de la extrema derecha, que solo alimenta la tensión y el miedo. Defender la unidad por encima de la división. Estamos en un momento decisivo. Ya hemos visto los recientes resultados de las adicciones de varios países, con una victoria en algunos de la extrema derecha y en otro el aumento de la misma. Por eso, es necesaria una implicación de las organizaciones sindicales, recordando que la democracia no es solo depositar una vez cada cuatro años una papeleta en un ámbulo. Somos conscientes de la frustración, la impotencia o la apatía que experimenta la sociedad. Como un sentimiento real de que todos son iguales. Mentira. No todos son iguales. Y por eso debemos de reforzar nuestro discurso, haciendo un llamamiento al voto, por aquellos que defienden nuestros valores, nuestros valores que también son valores políticos. Por eso fomentar el debate en lo interno de las organizaciones sindicales, como hemos hecho en un grupo, crear alianzas con partidos políticos o grupos de trabajo, como ha creado la TES, son herramientas útiles y necesarias para la lucha contra la extrema de lucha. La plena aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Un refuerzo de las competencias de la Unión Europea en materia de políticas transsociales y legislación para promover estas políticas. Reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. El Pilar Europeo no puede quedar reducido a una carta de buenas intenciones. Es fundamental incorporar un protocolo de progreso social en los tratados de la Unión Europea que refuerce la autonomía de las interlocuciones sociales, que garantice que las libertades económicas y que las reglas de la competencia no tengan prioridad sobre los derechos fundamentales y el progreso social, y garantice los derechos de trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras. En este tiempo de claroscuros celebramos el 50 aniversario de la TES, orgullosos de ser sindicalistas, de ser feministas, de defender al movimiento LGTBQ, pero sobre todo de ser antifascistas.